¡Suscríbete al canal! Una que todos hemos visto demasiada televisión y que yo estoy un poquito loco. Algo de lo que realmente me siento bastante satisfecho, aunque hace algunos años jugaba a ser un tipo cuerdo y razonable. Bueno, a mí me gusta, voy a hacerlo correctamente, darles la bienvenida y decirles que me llamo Cesar Sar y que soy periodista, viajero y gastrónomo. Y esto es algo que, depende de dónde lo digas, sienta o ¡guau, tío, qué chulo! o ¡guau, qué chulo eres! En cualquier caso, es lo que yo soy hoy en día, pero no es lo que siempre he sido. Hace algunos años, en una visita que hice a Vietnam, conocí a este señor que tienen en las imágenes, que se llama Chang, un vietnamita así pequeñito que estaba permanentemente sonriendo. Parece que vivía en un estado permanente de felicidad, algo que yo no entendía. Pero de Chang aprendí muchas cosas que yo hoy quiero transmitirles a ustedes. Una de ellas es el tiempo. Y es que mucha gente teme perder la vida, pero muy pocas personas temen perder el tiempo. ¿Entienden el concepto que pretendo transmitirles? Pues a mí cuando me lo dijo Chang, yo me quedé pensando, la verdad, era algo complejo. Y Chang me decía, oye, piensa que el tiempo es igual para todos. Yo soy vietnamita y tú eres español. Sin embargo, el tiempo es el mismo. Da igual que seas blanco, que seas negro, que seas rico, que seas pobre. Da igual a quién le reces. El tiempo es exactamente el mismo para todos. Y todos tenemos que intentar aprovechar el tiempo. Bueno, el tiempo pasó. Y yo regresé al sudeste asiático. Y pensé, caray, he venido un montón de veces a estos países. Y me encuentro un montón de señores vestidos de naranja. Que sí, que me han dicho que son monjes budistas. Pero voy a intentar informarme un poco más, aunque sea por vergüenza ajena. No voy a venir aquí simplemente a disfrutar del paisaje. Y entonces, acercándome un poco al mundo budista, descubrí la importancia que le dan ellos al tiempo. Y me invitaron a hacer un ejercicio que a mí me pareció sorprendente. Que era que cuando despertase una mañana en mi cama y abriese los ojos, pensase que iba a morir. Que era el último día de mi vida. Que me quedaban escasas horas. ¿Qué harías entonces? Sin dramatismos. Porque los latinos somos muchos de flagelarnos. No, voy a morir. No, hay que hacerlo de una forma sosegada, en plan budista. Respirando, manteniendo la cordura. Pero siendo conscientes de que ese día podría ser el último. Tal vez, si sabemos que ese día es el último, hacemos cosas increíbles o intentamos cumplir algunos de nuestros sueños. Y eso lo aprendí de uno de los monjes budistas, que por cierto, conocí en Camboya. Y que hablaba perfectamente español y no había salido jamás de Camboya. Pero es que le atraía la cultura española y el idioma y lo hablaba a la perfección. Gracias a eso me pude comunicar una vez con estas personas. Cuando somos niños, nos suelen preguntar a veces, nos suelen hacer varias preguntas. Una de ellas, que es un poco absurda, es ¡Ay, este niño! Pero ¿cómo crece, verdad? Si el niño es un poco espabriado, pensará Pues sí, soy un niño, crezco porque mi mamá me da brócoli y yo estoy en edad de crecimiento. Pero otra de las preguntas que nos hacen es una pregunta completamente trascendental. Que es, ¿qué quieres ser de mayor? ¡Guau! Eso es una pedazo de pregunta. Que sin embargo no nos vuelven a hacer nunca más en la vida. Cuando nos hacemos adultos, lo que nos preguntan es, ¿y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Es más, depende de lo que seas y a qué te dedicas. La gente te califica, te ordena y te dice, bueno, usted es un paria porque usted, yo qué sé, reparte yogures, a lo mejor es una persona excepcional. O es usted, ¡guau! Porque tiene usted tres carreras. Entonces, cuando somos niños, nos preguntan qué queremos ser de mayor. Y la respuesta que muchos damos es lo que están leyendo. Pues nos gusta, nos queremos ser astronautas, queremos ser princesas, queremos ser veterinarias, pintores, músicos. Queremos ser cosas que nos ilusionan, que nos apetecen, cosas que pueden ser vocacionales o sorprendentes. Pero cuando somos niños no pensamos en una carrera y en las facturas. Lo que pensamos es en nuestros sueños, en las cosas que queremos ser de mayor, porque además nos hacen esa pregunta. Sin embargo, el tiempo pasa, ¿verdad? El tiempo corre. Entonces estudiamos, nos enamoramos, terminamos una carrera o no, empezamos un trabajo, nos casamos, tenemos un hijo. Y cuando te quieres dar cuenta, tienes 40, 50 años y dices, ¡Ey, para! ¿Qué he hecho con mi vida? Esto en el mejor de los casos, hay gente con 60 que se detiene y dice, ¡Wow! He llegado a los 60, ¿y qué he hecho con mi vida? Dios mío, podía haber hecho tantas cosas con mi vida que no hice. Nunca es tarde, nunca es tarde porque serás lo que te propongas. Y les voy a poner algunos ejemplos. Este soy yo en el centro de una enorme meseta en Mongolia. Tuve la suerte, la fortuna, buscada, pero la suerte y la fortuna de convivir unos días con una familia nómada en Mongolia. Y este señor que está en la foto y yo teníamos en ese momento la misma edad. Todavía la tenemos, él sigue vivo. Él me contaba que uno de sus sueños era ser jinete. Él quería haber sido jinete. Pero en Mongolia, que ser un jinete es algo súper bien valorado, solamente lo pueden hacer bien los niños, porque pesan poco, porque son más ágiles. Entonces allí es como una costumbre milenaria que los niños son jinetes. De hecho, hay algunos problemas porque hay padres y familias que sacan a sus niños de los colegios y los dedican únicamente y exclusivamente a ser jinetes. Entonces, este padre decidió que sus hijos fuesen unos excelentes jinetes y como es una familia nómada, montan y desmontan el campamento tres o cuatro veces al año, pero él siempre busca un emplazamiento donde poder entrenar a sus hijos y cuidar a las yeguas y a los caballos. Algo que no le da dinero, pero le da muchísimas satisfacciones. Y lo ha conseguido. La verdad es que tuve la oportunidad de ver a aquellos críos y es una cosa excepcional. Este señor de Mongolia, sin embargo, me miraba así un poquito por encima del hombro. Porque yo andaba con mi cámara de televisión grabando algunas cositas, tirando unos planos y me miraba con cara de mira tú este menudo entretenimiento tiene mientras yo estoy aquí ordeñando yeguas, mientras yo estoy aquí atendiendo a las cabras. Y un día me preguntó por mis pertenencias, por las cosas que yo tenía. La mitad no entendía ni siquiera de lo que tenía. Me veía con un iPad y me decía tú eres un hombre pobre porque yo tengo dos hijos y doscientas cabezas he ganado. Y tú ni tienes ganado y solamente tienes un teléfono grande. Este soy yo, este era yo antes. Entonces, yo durante dieciséis años de mi vida me puse una corbata, una chaqueta, me metí en una sala de maquillaje, me pusieron pintado de arriba y abajo, me sentaba en un plato de televisión y decía buenas noches, bienvenidos a este tiempo de televisión. Vamos a compartir una entrevista política con... Entonces empezaba y empezaba con uno y con otro y con otro y así todos los santos días de Dios. De lunes a viernes. Político de un, político dos, político tres, político cuatro y así toda la vida. Es cierto, yo tenía un prestigio social porque sales en la tele todos los días entrevistando a la casta política y la gente te decía ¡Ah, usted es el de la tele! ¿Vas al súper? ¿Usted es el de la tele, verdad? Sí, yo soy el de la tele. Oiga, dele más cañas a los políticos. Y yo decía oiga, que yo tengo que pagar la hipoteca, que preguntar algunas cosas a esta gente es peligroso porque tengo un jefe por arriba, la tele no es mía. En fin, un tema complicado. El caso es que yo hice una proyección hasta el futuro y dije yo me imagino con 50 años entrevistando a los mismos porque estos no cambian. O sea, los periodistas podemos morirnos pero los políticos siguen siendo los mismos. Yo me imagino con 50 años haciendo esto. No. Entonces decidí frenar y coger cosas que había aprendido en distintos sitios y de personas que conocía o que vivían más cerca o más lejos de mí. Y llegué a la conclusión de que yo quería hacer yo quería hacer lo que yo quisiera y que además solamente quería dedicarme la vida a hacer cosas que me gustasen. ¿Recuerdan sus madres cuando decían hijo mío, en esta vida no siempre podrás hacer lo que quieras? No, pues yo quería luchar contra aquello y quería hacer lo que quería. Entonces me analicé, hice un autoanálisis y descubrí que a mí lo que más me gustaba en la vida era viajar. Porque durante todos esos años entrevistas políticas donde ganaba un montón de dinero la verdad es que ganaba, tenía un sueldo estupendo aprovechaba mis meses de vacaciones y me iba a ir a viaje pero descubrí que si viajaba a dos países durante el resto de mi vida no conocería el mundo y eso me atormentaba. Claro, el mundo tiene, según las Naciones Unidas 196 países pero claro, tú no puedes decir que conoces Francia por haber ido a París ¿verdad? Francia es mucho más grande. Entonces el mundo se distribuye por regiones lo cual complica más las cosas porque aunque viajase todos los días de mi vida todos los días de mi vida a un sitio distinto no conocería el mundo y eso ya lo sé yo sé que me moriría sin conocer el mundo. Por cierto, con Andorra hago el país 61. Vamos, vamos poco a poco por lo menos en la distribución política. Precioso país. Entonces hice un análisis de mi vida y de las cosas que me gustaban y de las cosas que quería hacer entre ellas la gastronomía la restauración me apasionaba cocinar me había hecho una cocina en casa preciosa donde invitaba a los amigos y hacían show cooking iba a los restaurantes y me descubrí que hacía un montón de críticas en TripAdvisor porque los amigos me llamaban para preguntarme dónde comer y digo, me apasiona el mundo de la gastronomía yo también me quiero dedicar a esto. Bueno, pues ¿qué hice? Es fácil dejé mi trabajo en la tele y mi madre ¡No, por Dios! ¿Cómo haces eso? Una posición social un dinero una carrera llevas 16 años, tío eres el mejor en la isla me decían los amigos hay otros colegas que lo hacen muy bien pero claro después de una trayectoria profesional como esa ¿cómo la dejas? Dejé mi trabajo en la tele vendí mi apartamento en plena crisis los típicos listos no vas a vender el apartamento César, hay una crisis terrible el piso encima del mío lo vendían por 135.000 yo puse un anuncio supermolón y lo vendí por 89.000 euros tardé 15 días en encontrar un comprador si es que hay que adecuar la oferta a la demanda con el dinero que obtuve lo que hice fue pagar lo que quedaba de hipoteca porque la casa todavía era del banco y con la diferencia me compré dos cámaras un ordenador un trípode una mochila ligera y en sólo cuatro meses organicé una vuelta al mundo y me fui a recorrer el planeta más feliz que una lombriz más a gusto que un arbusto imagínense ustedes hice una pequeña charla para los amigos y les dije oye amigos me voy a dar la vuelta al mundo estás loco César estás loco bueno algo que ellos ya saben que ustedes están comprobando se me va un poquito la pinza de vez en cuando pero en el fin y al cabo yo he venido aquí a pasármelo bien que es lo que me han dicho oye César te lo tienes que pasar bien entonces dije bueno voy a recorrer el mundo y voy a intentar que de ahí salga una oportunidad profesional porque a mí lo que me gusta es hacer televisión pero me había cansado de hacer entrevistas políticas y entonces hice un programa de televisión que se llama El Turista que se emite ahora en Canal Viajar en la televisión canaria en Renfe que además me ha abierto otras oportunidades ahora colaboro con Iberia colaboro con Transmediterránea el programa lo van a empezar a poner en Latinoamérica en Estados Unidos porque lo que hice durante esa vuelta al mundo fue grabar un montón de experiencias para luego contársela a la gente ojo yo venía de la corbata y la chaqueta buenas noches señores bienvenidos aquí están ¿sabes? no tenía experiencia alguna es más no sabía grabar en vídeo o sea tuve que leer un montón en esos cuatro meses antes de salir un montón de información pedir a los compañeros consejo de cómo hacerlo pero yo lo quería hacer no sabía cuál iba a ser mi futuro pero lo quería hacer pero me he inspirado en otras personas porque como comprenderán yo no voy a estar aquí hablando de 18 minutos solo de mí uno de ellos se llama Tomás González ¿recuerdan ustedes sus madres cuando les decían aprovecha el tiempo y ponte a estudiar? bueno pues Tomás aprovechaba el tiempo y se ponía a estudiar Tomás vive vivía en un pequeño y precioso pueblo de la isla de Tenerife que se llama Icot de los Vinos no sé si lo conocen vale pues Tomás hizo empresariales hizo económicas estudió un montón hizo un máster habló varios idiomas y consiguió romper la barrera que tenemos muchos de los que vivimos en un archipiélago o muchos de los que viven en lugares remotos que es atreverse a salir y salió salió a Madrid de Madrid fue a Berlín y cuando estaba en Berlín llegó una solicitud de las Naciones Unidas que estaba buscando economistas para hacer proyectos de desarrollo en países del tercer mundo y su jefa le dijo oye Tomás ¿por qué no te presentas? y Tomás dijo hombre no yo con la cantidad de economistas que tiene que haber en el mundo para optar a esa plaza y entonces su pareja le dio uno de los que yo considero los mejores consejos que te pueden dar en esta vida que sean otros los que te excluyan que sean otros preséntate ¿por qué no vas a ser tú la persona? pero si tú mismo levantas un muro si tú mismo dices yo no voy a poder es que hay otros muchos que optan al apuesto jamás sabrás si tú hubiesen elegido o no en la célebre frase del no ya lo tienes bueno pues preséntate que sean otros los que te excluyan bueno pues a Tomás lo cogieron y lleva años trabajando en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York donde ha seguido formándose donde es un hombre terriblemente discreto modesto sencillo tendrían que verlo es un amor de hombre en la aldea como yo llamo a la isla en nuestra querida y maravillosa isla lo vemos como wow que trabaja en New York en las Naciones Unidas pero es el claro ejemplo de un hombre que se ha esforzado y ha trabajado y ha aprovechado el tiempo pero hay más casos de los que les quiero hablar ese se llama Diego Navarro Diego Navarro es un genio directamente un genio con vida cuando Diego Dios quiera dentro de mucho fallezca estará en los libros seguro porque Diego cuando era niño me contaba que él escuchaba música él iba con la mochila al cole y él iba escuchando música digo Diego ¿cómo se escucha la música? pues escuchas una melodía en la cabeza que te acompaña durante todo el día y hasta que no la escribes no te quedas tranquilo digo hombre Diego bueno Diego consiguió que su primera composición fuese publicada cuando tenía 13 años y dirigió por primera vez una orquesta sinfónica con 21 eso sí sus padres le dijeron que no Diego no vas a meterte en la universidad a estudiar Derecho porque de la música no se vive hay que ser muy bueno para vivir de la música así es que céntrate céntrate deja de escuchar música Diego cuando sus padres acostaban él se levantaba por la noche y se ponía a componer música a escondidas era muy buen estudiante y estaba becado así es que no le costaba dinero a la familia y no le costó demasiado dejar la carrera Derecho y meterse con el conservatorio hoy Diego Navarro además de producir canciones para Coca-Cola dirige el festival de música para el cine en la isla de Tenerife por ejemplo trabaja en Los Ángeles para la mayor empresa de música del cine del mundo donde trabaja John Williams y hace 14 días en Cracovia Diego Navarro dio un concierto para 14.000 personas es un claro ejemplo de que en la vida no siempre hay que dar cambios hay gente que nace con una cualidad y que es su sueño es su ilusión y la lleva a cabo les quiero poner otro caso María Pino Brumber yo la conocí trabajando en la televisión llegó a mi plató de televisión ayudándose por un andador María Pino Brumber es una bellísima historiadora que padece una enfermedad rara denominada ataxia es una enfermedad neurodegenerativa que hace que la mayoría de las personas con esa patología fallezcan en los primeros años de vida adulta es terrible sin embargo cuanto más progresa su enfermedad María hoy va en silla de ruedas cuanto más progresa su enfermedad más cosas hace más ganas tiene es una cosa excepcional yo me quedo siempre con la boca abierta entre otras cosas porque además de ser un bellezón es una mujer que tiene unas ganas de vivir extraordinarias pues María se tira a nadar yo nado también entonces yo cuando hago mil metros y digo ay César vamos a dejarlo que mañana pienso María nada más de mil metros vamos a hacerlo María quería ser modelo claro modelo en silla de ruedas sí sí María es modelo y hace pases de moda en distintos sitios hace pases de moda de ropa hace pases de moda de complementos María tiene una cabeza extraordinaria ha escrito un par de libros uno de ellos se denomina yo vine aquí a luchar y bien que lucha María es una mujer que batalla y hoy en día dedica la mayoría de su tiempo recaudar fondos para ayudar a otras personas como ella con enfermedades raras para que la ciencia dedique algo de tiempo a luchar porque María ¿qué dice? María dice ¿tengo tiempo? recuerden lo que les decía al principio gente que teme perder la vida pero no teme perder el tiempo ¿verdad? una de nuestras cosas más importantes es el tiempo y nuestra vida bueno pues el tiempo María lo que hace es aprovechar el tiempo y les he querido poner estos ejemplos de personas que han llegado a mi vida que las conozco que están en mi entorno cercano de las cuales habría otras miles similares para decirles que a veces la palabra es el riesgo y que da igual la edad que tengas siempre podrás ser lo que te propongas y nunca es tarde mientras tengas tiempo a mí me decían los amigos estás loco César dejar tu trabajo bueno en la tele para irte a dar la vuelta al mundo y cuando vengas ¿qué? es lo que decía todo el mundo y decía bueno cuando venga ya veré pero es que parece que tenemos miedo tenemos que tenerlo todo perfectamente cuadriculado y ordenado no nos queremos arriesgar ni medio metro pues no hay que arriesgarse un poco yo decía oye cuando vuelva de la vuelta al mundo si no consigo vender mi programa de televisión estaré arruinado pero seré un arruinado feliz feliz de haber cumplido uno de mis grandes sueños que es dar la vuelta al mundo y lo hice y lo hice en solitario y he hecho el primer programa de televisión de viajes en el que la misma persona es la que se graba nadie me grabó me grabé yo 14 horas de televisión editadas para que la gente que quiera la vea y lo disfruta era mi gran sueño a lo mejor ustedes tienen otros sueños cúmplanlos vayan a por ellos pero me gusta decir que John Suerte John Suerte no sé si lo conocen no aparece en las páginas amarillas búsquenlo no existe John Suerte no es un señor que va a tocar en tu casa y te va a decir hola amigo hoy te voy a conceder todos tus deseos tus sueños se van a cumplir eso era Aladino ¿verdad? y solo te daba tres deseos John Suerte no existe hasta para que te toque la lotería tienes que ir y comprar un boleto si no jamás lo sabrás bueno a lo que aspiro hoy en día bueno a seguir haciendo lo que quiero lo que me gusta a seguir siendo lo que quiero ser mi siguiente proyecto relacionado con la gastronomía que ya hay gente que me dice César otra locura oye perdona salí de la entrevista política para hacer viajes y mi programa de viajes lo está poniendo la mayor distribuidora de programas de viajes del mundo ¿por qué no puedo ir ahora a la gastronomía? pues voy a dedicar los próximos meses de mi vida al mundo de la gastronomía que es lo que me gusta a lo mejor no me sale bien pero me lo habré pasado bomba me lo habré pasado genial financiando mi propia ilusión mi propio proyecto pero es que si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer por mí? porque la aspiración que tengo en esta vida es que si Dios quiere y tengo tiempo cuando estoy en una residencia de mayores entre un montón de personas ser el abuelito más sonriente del centro de mayores quiero tener una sonrisa de lado a lado solamente con recordar la cantidad de cosas que hice en esta vida que quería hacer porque las voy a hacer seguro porque quiero poder mostrarles un vídeo como este para luego despedirme de ustedes un saludo a todos desde Sudáfrica Congolia un saludo desde el centro de Moscú Chicago hacia la Ruda 66 la aventura comienza ahora Hong Kong un saludo desde Guadalupur Malasia el Balicón la Habana un saludo amigos desde Manila estoy grabando un timelapse en Tokio un saludo desde el corazón de Bangkok Tailandia desde Nueva Zelanda Bali desde Campoya Santiago de Chile en Tíbet Miami Beach Isla Fiji desde algún punto de Laos Taj Mahal desde Kioto Canadá Las Vegas desde Río de Janeiro Lindestein Estambul Prueba superada Prueba superada Un saludo muchas gracias aplausos